Que bueno salabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana tu misericordia y tu feledidad de noche Que bueno salabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Que bueno salabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anuncia por la mañana tu misericordia y tu felicidad de noche Anuncia por la mañana tu misericordia y tu felicidad de noche Que bueno salabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Que bueno salabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anuncia por la mañana tu misericordia y tu felicidad de noche La noche por la mañana, tu misericordia y tu felicidad de noche Y así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alpas Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alpas Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alpas Y así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así, así, así se alaba a Dios Y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alpas Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alpas En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alpas Vamos todos a alabar a Jehová con panderos y alpas Y así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Qué bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, qué bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu felicidad de noche, anuncia por la mañana tu misericordia y tu felicidad de noche. Qué bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, qué bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre. Anuncia por la mañana tu misericordia y tu felicidad de noche, anuncia por la mañana tu misericordia y tu felicidad de noche. Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta, en el cielo se oye lo que en la tierra se canta, vamos todos a alabar a Jehová, compaderos y arpas, vamos todos a alabar a Jehová, compaderos y arpas. Y en el cielo se oye lo que en la tierra se canta, vamos todos a alabar a Jehová, compaderos y arpas, vamos todos a alabar a Jehová, compaderos y arpas. Y así, así, así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios.